Sí, cambié de fondo. Like si te gustó. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este video. En el día de hoy vamos a aprender la canción Glorioso Día o Glorious Day. Esta canción está en re mayor. Básicamente aquí lo que necesitamos es Overdrive, Delay, Reverb y ya. Para más tutoriales no olviden seguirme en Instagram, importantísimo y seguirme en todas mis redes sociales porque allí sumó bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede interesar. Vamos con este video. Recuerden que si quieren ver esta canción completa un cover, yo le hice un cover, lo pueden ver en el canal o abajo en la descripción. Listo amigos, vamos con este video. Esta canción está en re mayor. Aquí tengo prendido lo que son Overdrives, Delay y un poco de Reverb. Aquí simplemente iniciamos, la guitarra eléctrica inicia con dos cosas. Hay dos guitarras. Una que está haciendo los acordes de fondo abiertos y la otra que está haciendo con un tipo de suelo. Entonces, la de los acordes abiertos simplemente usamos un Re para iniciar y lo hacemos hacia arriba. Luego un Si menor. Y luego un Sol mayor. Y vamos a un Re. Esa prácticamente son los acordes. Estamos hablando de Re, Si menor, Sol, Re y vuelve a Sol y termina en Re. Listo. Esos son los acordes ahí. Ahora, ¿qué es lo que hace la segunda guitarra? La segunda guitarra prácticamente estamos en la escala de Re mayor y hacemos unas melodías acá. Esta es la escala de Re. Y acá hacemos unos Suels con el pedal de volumen. Hacemos prácticamente cosas como... ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente con el pedal de volumen toco la nota y bajo el pedal de volumen y lo subo. Toco otra nota bajo el pedal de volumen y lo subo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces acá sería... Si se dan cuenta, súper sencillo. Eso es lo que hacemos en la estrofa. Vamos al coro, que el coro es importante. Aquí hacemos... Yo mismo. Ese prácticamente es el coro. ¿El coro cómo empieza? Cuerda número 2 tras este número 13. Hacemos un hammer-on hacia atrás. Hacemos esto. Yo prácticamente lo que hago es una seguilla aquí y hago... Y así hacerme más fácil. T junta en la cabeza a sí. Ya se lleva a encontrar... siempre que terminamos acá vamos a un sol y otra vez y la segunda parte hacemos esto cuerda número 2, traste 10 cuerda número 3, traste 9 11 y este ritmo y volvemos al sol si se dan cuenta después de eso sigue otra vez la estrofa y vuelve otra vez al coro y es exactamente lo mismo en esta parte va el puente el puente, la primera guitarra hace un re prácticamente sería cuerda número 6, traste 10 pero cuando dice, cuando empieza la canción hacemos un re entonces las notas de fondo de si menor la sol y ahí vuelve eso es lo que perfectamente estamos haciendo luego hacemos un re lo que acabamos de hacer después de eso está la guitarra principal que la guitarra principal es una melodía empieza a cantar la voz cuando ya empieza el si menor la guitarra uno hace un si cuerda número 4, traste 9 luego cuerda número 4, traste 7 cuerda número 2 hacemos un la luego un si y terminamos en un re ¿cierto? hacemos ¿cierto? hacemos un si la la si re can ¿listo? es algo muy importante de esa canción y ya cuando termina la canción prácticamente terminamos en el el re de acá ¿si? simplemente hacemos terminamos aquí como si fuera este re pero son las dos cuernas y ya recuerden que si quieren ver esta canción completa un cover yo le hice un cover lo pueden ver en el canal o abajo en la descripción ¿listo amigos? llegamos al final de este video no olviden suscribirse a este canal sígueme en todas mis redes sociales si quieren más tutoriales síganme en mis redes sociales y obviamente comenten aquí abajo y la cámara se acaba de mover no siendo más Dios los bendiga que estén muy bien espero que les haya servido este video y nos vemos mañana todos estos días con un nuevo video Dios los bendiga y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!